Gracias a la señora, está iniciando el tratamiento de los proyectos de ley referidos al CINSO en la Comisión de Constitución y la Cámara de Diputados. Está dando apertura a esta sesión, en esta instancia, al diputado Juan José Jauregui. Escuchamos. Entendemos que es una sesión que está generando mucha expectativa. Entendemos también que es una sesión en la cual los bolivianos y las bolivianas, los sectores movilizados, los sectores también que están en este momento teniendo una serie de perjuicios económicos, una movilización en la ciudad de Santa Cruz, están expectantes del trabajo que estamos iniciando. Habida cuenta de que son escenarios complejos, son escenarios en los cuales amerita que tengamos que despojarnos de nuestras posiciones, y tengamos que dejar de lado los entusiasmos y tengamos que pensar fundamentalmente en los sectores, en el pueblo boliviano que está sufriendo pérdidas económicas y que no está pudiendo desarrollar sus actividades con absoluta normalidad. Considero que debemos trabajar en esta sesión privilegiando fundamentalmente el interés del pueblo boliviano, privilegiando fundamentalmente el cumplimiento a los mandatos constitucionales, y debemos intentar llegar a puntos de convergencia que permitan dar una otra señal al pueblo boliviano. El presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Juan José Cabrera, ha pedido privilegiar el interés del pueblo boliviano al inicio de esta instalación en el informe Roxana Mallea.